Nada más déjeme decir unas cositas importantes, y después voy yo. Sí, claro, queremos agradecerle a toda la gente linda que nos ve, como por ejemplo, nuestro gran amigo Armando Herrera, que siempre me dice que ve el programa, y también a todos los mejengueros que van a todos los domingos a jugar conmigo, muchas gracias a toda esa gente tan linda que ve el programa. Y muy importante, quiero recordarle, yo soy una bola, ruedo detrás de la bola, y nos queda, no soy tan malito. Bueno,